¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En este video solo quiero darles una información bastante interesante que espero que les guste. Se trata de que en mi canal haré un pequeño sorteo de 20 dólares para cuentas de Paypal. Así que los requisitos para participar estarán en la descripción de este video. El ganador o la ganadora se elegirá el 16 de abril para que así tengan tiempo de participar y todo eso. Disculpen amigos si no he podido hacer el video de preguntas y respuestas. Lo que pasa es que mi celular se dañó y con él es que grabo. Así que espero que colaboren en el sorteo de los 20 dólares. Yo sé que no es mucho pero algo es algo amigos para empezar. Humildemente muchas gracias y hasta luego.